¡Hola a todos! Un saludo, yo soy Ludovic, hoy estamos en un directo nuevamente. Disculpen ahí si se escuchó doble, estoy comprobando de que el audio se esté escuchando bien. Bueno, como les decía, bueno acá se me hizo un sonido, un ruido extraño. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos, hoy vamos a estar en un directo más de lectura, vamos a continuar Kumanda, recuerden que nos quedamos en el capítulo 14 y vamos a continuar la historia. Así que gracias allí a todos los que se van sumando, muchas gracias a todos los que también apoyan compartiendo el directo y gracias a todos los que entran a ver los videos resubidos en YouTube. Solamente para hacerles una aclaración, que estos directos son algo especial que yo estoy incluyendo, como se puede decir en el contenido del canal. No es un audiolibro, como muchas personas quizás estén acostumbradas a escuchar o, bueno, a escuchar libros. Y quería hacer esta aclaración porque creo que las personas se han confundido y me han colocado comentarios negativos en cuanto a que no se escucha fluida la lectura, entre otras cosas. Y es para aclararles que no es un audiolibro, este es un segmento, se puede decir, dentro del canal, dentro de los directos, es un pequeño espacio que se le abre a leer un libro, una novela. Como les menciono, yo no soy ninguna experta, ni tampoco en videojuegos, tampoco soy una experta en la literatura, solamente me encanta disfrutar de la historia, de las historias que nos cuentan los videojuegos y en este caso, la historia que estamos continuando de esta novela romántica, indigenista, llamada Kumandá. Como les mencionaba, es la primera novela creada en el Ecuador. Así que quería compartir esta pequeña historia con ustedes. Así que, dicho eso y aclarado eso, espero que entonces sean todos ustedes bienvenidos. Aquí está conmigo Fabri, o Seifer of Balan. Mi querido Seifer va a estar jugando un rato aquí con el Sea of Thieves, mientras yo estoy leyendo el capítulo que sigue. Bueno, ahora sin más, gracias. Cualquier información que deseen acerca de mis redes sociales o sobre mi canal, las transmisiones, pueden ir aquí al panel de información y si desean me pueden seguir. Y como les digo, les agradezco mucho por compartir estos directos. También pueden seguir a Fabri, aquí están sus redes sociales con el comando Fabri. Y aquí ustedes van a encontrar su canal de YouTube, donde él está resubiendo los videos de los videojuegos que está haciendo. Él está jugando recientemente el Alan Wake, que está en Game Pass de Xbox. Así que los invito a que lo vean, que lo sigan y que compartan sus directos también. Muy buenas, Gears of Shadow. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener el segmento de la... Continuamos la lectura de Kumanda. Como les venía diciendo, estoy resubiéndolos a YouTube y muchas personas creen que es una especie como de audiolibro. Y me han puesto pues algunos comentarios negativos referente a los videos, pero yo les explico en el video que no es un audiolibro. Así que no esperen que vaya a haber una lectura sin interrupciones, porque estamos en un segmento especial en el canal donde hacemos un directo, donde estamos haciendo una pequeña lectura. Es nada más que todo. Bien, sin tarea, bueno. Me alegra entonces que estés ahí. Muchas gracias por el apoyo. Y sin más, vamos a comenzar la lectura del capítulo 15, que se llama A orillas del Palora. Y dice así. El chimano ha quedado desierto y silencioso como antes de la fiesta. Los peces, reptiles y aves que se escondieron o huyeron asustados del concurso de las 20 tribus han ido asomando poco a poco. Recelosos todavía, a recuperar su imperio. La culebra ondula lentamente por entre la hierba hollada y marchita. Se detiene de cuando en cuando. Alza la cabeza y la vuelve inquieta a todas partes. La pescada y tarda tortuga se acerca a la orilla y busca en vano la anidada que despedazaron los pies del salvaje o que sirvió en su festín. Los fragmentos de madera, las hojas, flores y frutas reliquias de la pasada fiesta, que vagan mansamente en la superficie de las aguas, sobresaltan a veces a los peces y patos y los obligan a huir, pero al verlas inofensivas, les pierden al fin el miedo y terminan sin familiarizarse con ellas. Peces hay que persiguen las flores, jugueteando alegres o que adentellan las frutas y las sumergen hasta el fondo, donde desaparecen en un instante devoradas por un enjambre de chicuelos. No falta patillos que llegan a tanta audacia que se posan en los trozos de tablas y de ramas y se mecen sobre ellas en compasado vaivén sobre las olas que levanta la suave brisa de la selva. Ha se retirado el hombre y han vuelto a imperar en grata armonía las leyes de la naturaleza. Solo ha quedado en la ribera un corto pueblo de difuntos. Cada tribu ha dado a sus muertos el último descanso conforme a sus creencias y costumbres. Los moronas han hecho fuertes estancadas con cubiertas de ramas y de hojas de chambira y han puesto los suyos dentro de ellas, rodeados de armas, vestidos y manjares. Solo el cadáver de Mayariada se han llevado consigo. Porque deben honrarle de una manera especial allá en su tierra y darle por compañero el de las más hermosa y querida de sus mujeres, sofocada en el conocimiento de ciertas hierbas y flores aromáticas que tiene la virtud de no deteriorar la belleza. Algunas tribus han sepultado los despojos de sus guerreros y puesto encima enormes troncos. Los indios cristianos se han limitado a cubrir sus sepulturas con tierra y césped y han clavado sobre ellas el signo de la redención humana, hecho de toscos palos amarrados con corteza de palma y coronados de amancayes. Algunas bestias carnívoras que osmearon aquella necrópolis del desierto iban por la noche a dar vueltas por las estacadas y escarbar el suelo. Sus lúgubres aullidos parecían los lamentos que consagraban el trágico fin de los guerreros salvajes, de cuyos restos ansiaban henchir sus hambreados vientres. Unas cuantas cruces fueron derribadas y no pocos difuntos sirvieron de manjar a fieras y alimañas. ¿Qué hay de admirar en esta obra de las bestias feroces? Nada, porque también los hombres echan a tierra y despedazan la cruz por devorar lo que a su sombra se resguarda. ¡Ah! Cuánta analogía se halla a veces entre las pasiones del ser racional y los instintos de las fieras. Las tribus del sudeste partieron primero, abrumadas por el dolor y la vergüenza, cuando esperaban volverse entonando cantos de victoria. Después, los paloras y sus aliados parte por tierra a falta de canoas que los prófugos echaron en el pastaza. Y parte remando por este con gran trabajo, se volvieron a sus respectivas moradas. Los andoas les llevaron una delantera de dos días y vieron desde su playa desfilar tristemente las barquillas de sus compañeros y amigos, despojados de todo adorno, como estaban los corazones de sus dueños, despojados de toda alegría, que había barrido el despiadado soplo del infortunio. Con lento bogar ascendían todas y unas allá en la margen opuesta se perdían al doblar el ángulo inferior de la boca del bobonaza y otras subían en derechura buscando las aguas del palora, el yuxín y el pindo. Carlos, cadáver animado por la pasión, se había puesto en el punto más adecuado para verlas pasar y en vano buscó en cada una de ellas a Kumandá. Unas cuantas iban arrimadas a la margen del frente y tuvo tentaciones de tomar su canoa e ir a observarlas de cerca y aún de echarse a nado, pero tales pensamientos le vinieron cuando casi todas las embarcaciones jíbaras se habían alejado mucho y era imposible alcanzarlas. Hubo pues de no ver el joven a su amada y tras largas horas de yacer cual estatua mirando con ojos tristísimos el río que ya había quedado desierto, se retiró de su casa sin querer escuchar las palabras de consuelo que le dirigía su bondadoso padre. Este supo de boca de un záparo cuanto ocurriera en el chimano y aunque Carlos anduvo parcísimo en palabras, lo poco que habló y sobre todo su abatimiento y las señales del secreto lloro grabadas en sus mejillas la delataron, confirmando lo referido por el indio. Hijo mío, le dijo el padre Domingo que no excusaba tentativa ninguna para reanimarle, el amor de que estás penetrado es de aquellos que no se curan con razonamientos ni con vanas promesas. Conozco el estado de tu corazón y voy a obrar de acuerdo contigo, te casarás con la bella Kumanda, la poseerás, serás feliz. Personalmente iré a ver al curaca de los paloras y conseguiré que te ceda su novia. En los indios dominados por los instintos materiales, no se arraiga la pasión del amor con la tenacidad que en los de nuestra raza y las conveniencias tangibles y efectivas llegan a domarlos, así pues los agasajos, los ricos presentes, la esperanza de mayores regalos que le haré en prever. Carlos interrumpió al misionero con una de aquellas sonrisas medrosamente expresivas que suben a los labios desde el fondo de los corazones, gangrenados por una desgracia sin remedio y que son una protesta inquebrantable contra toda idea de consuelo. Sonrisas de duda y despecho, sonrisas de hiel, sonrisas consoñosas. El padre se estremeció y enmudeció y miró con angustia al hijo. Acababa de romperse entre sus dedos el vaso que contenía la pócima saludable y a un golpe dado por el mismo enfermo. El joven comprendió el efecto que su terrible sonrisa había causado en el buen religioso y como dando por explicada con ella la imposibilidad del buen éxito de las proyectadas tentativas, dijo tras un suspiro que parecía la voz del corazón que estallaba. Padre mío, en verdad que sólo el amor de Kumanda puede labrar mi dicha. Ah, qué duda cabe, pero cuando me dices, te casarás con ella, la poseerás, veo que no comprendes mi pasión, que me confundes con el vulgo de los amantes, que haces descender mi pensamiento de la región de los ángeles al fango de la materia. No, yo no amo a Kumanda por arrastrarla a las inmundas aras de la conscupiscencia, por beber en sus labios las últimas gotas de un deleite precursor de la desazón y el tedio, por reducir a cenizas en sus brazos las más queridas ilusiones del alma. No, no, Padre mío, no amo por nada de eso a la purísima Virgen del desierto. La amo, la amo, no puedo explicarlo. Tienes razón de no comprender a qué género de pasión pertenece este sentimiento misterioso que me domina, esta llama que devora todo mi ser, ni el dolor que me consume sin remedio. Kumanda, ¿qué es Kumanda para mí? ¿Qué es su sangre para mi sangre? ¿Qué es su alma para mi alma? ¿Su vida para mi vida? No sé qué fuerza irresistible me impele a ella. No sé qué voz secreta me habla siempre de ella. No sé qué sentimiento extraño, pero vivo y dominante me hace comprender que todo es común entre nosotros dos y que debemos estar eternamente juntos, que debemos comprender, que debemos propender a fuerza de amarnos y de identificar nuestros dos seres, a nuestra mutua felicidad. Felicidad, ay, nos la arrebatan, nos la roban. Carlos, después de este desahogo de su pasión y su dolor, cayó en profundo abatimiento. Kumanda había pasado invisible delante de Andoas, como el sol que pasa invisible para la tierra en los nebulosos días de invierno. Llevaba a Sela oculta bajo la ramada de la canoa de Yawarmaki y junto con él y sus mujeres. Yawarmaki iba a inferno de resultas de la herida que recibió en el combate y quería que la joven con su encantadora presencia le aliviase del malestar que le consumía las fuerzas del cuerpo y del alma. Los demás de la familia Tongana se habían incorporado a los paloras y el viejo de la cabeza de nieve iba tan enfermo como el de las manos sangrientas. Kumanda se había enflaquecido y las mejillas se le pusieron pálidas como hojas de amancay. El dolor del alma estaba asomada día y noche a sus ojos, amortiguados como el lucero vespertino tras nube tormentosa y su frente inclinada al suelo, cual si a ello la obligase el enorme peso de sus tumultuosos pensamientos. Sus mustios labios se desplegaban solo para dar salida a los suspiros que ahogaban su corazón. Había abandonado el sueño completamente y pasaba las lentas y pesadas horas de la noche contemplando con indecible congoja el menguar de la luna, vivo sin mil del desfallecimiento, de su esperanza y de la agonía de su ventura. La imagen de su amante que hallaba en todos los objetos, en todas partes y a todas horas iba concentrándose en solo su alma para llevársela consigo cuando partiese de la tierra al cielo. La desaparición de aquel astro era la señal del día más terrible de su vida. Ya entonces el anciano jefe no tendría obstáculo en hacerla su esposa. Esto era algo peor que aguardar la muerte en el patíbulo. Era como ser arrebatada por el monjía. Se habría resuelto a morir antes que pertenecer a Yawarmaki. Nada era para ella más asedero, pero no lo hará. No, porque su amado blanco la ha dicho que se guarde muy bien de tomar los polvos del sueño eterno, cosa reprobada por su dios que es el dios bueno. Vale, pues, más morir en el sacrificio pero amando y obedeciendo al extranjero que morir disgustándole. ¿Disgustarle? ¡Ja! Eso sería comenzar a desamarle. Luego, ¿qué duda cabe que en el instante de la ceremonia dejará de latir para siempre el pecho de la ocultada y se helará su sangre y entrañas? ¿Entrañas? Ninguna duda. Por seguro tiene ella que el matrimonio a que se le fuerza será más eficaz que los terribles polvos. Apenas se crucen las prendas y las frases del salvaje ritual caerá muerta porque sus fuerzas vitales ya por extremo debilitadas no podrán soportar esta última ruda prueba sin agotarse. Al fin, una mañana, la luna mostraba apenas un brevísimo hilo curvo luminoso. Estaba en sus postreras agonías. El corazón de Kumanda agonizaba también, pero el astro resucitaría mientras que el ocaso para la dicha de la Virgen iba a ser eterno. Yawarmaki amaneció ese día tan mal que su vida se apagaba a par de la luna y del corazón de Kumanda. Con todo, hizo los mayores esfuerzos para disimular su estado de muerte y ordenó a su familia que preparase lo necesario para sus nupcias por la tarde, hora en que la luna habrá desaparecido toda y concluido por tanto el tiempo sagrado y la misteriosa inmunidad de las sacerdotisas de la fiesta. El sol iba a ponerse y el reflejo de sus postreros lampos temblaba en las ondas del Palora como cintas de fuego tendidas a merced de su blanda corriente. La casa de Yawarmaki se hallaba llena de gente. Los principales guerreros de la tribu estaban allí y el anciano Kuraka, sentada en una tarima y medio apoyado en su hijo Sinchiruigra, conversaba con ellos sin acordarse de su grave dolencia. Le parecía bien difícil morir el día de sus nuevas bodas y sobre todo morir en su lecho como una mujer lo cual era entonces Azaz repugnante y lo es todavía para un guerrero del desierto pues según sus creencias el principio de la felicidad en el mundo de las almas está en haber sucumbido en el combate y con las armas en la mano por eso a un salvaje no se le arrebata la pica o la masa antes de haberle arrebatado la vida. Las mujeres se ocupaban diligentemente en preparar las viandas y el licor de yuca y de palma para el pastín mas no faltó entre ellas que hiciera la terrible aunque verosímil observación de que tal vez muy pronto tendrían que preparar en vez del licor que alegra los ánimos la infusión de hierbas aromáticas para ahogar a la más querida de las esposas del jefe ¿quién podría ser la víctima de tan cruel amor? ¡ay! nadie puede vacilar en la respuesta ¿es quién puede ser más querida del anciano que la tierna linda y desventurada comandar? ésta se dejó engalanar sin oponer ninguna resistencia como niña a quien se obliga a todo después de haber atemorizado y échola comprender que carece de voluntad propia delante de una fuerza superior a la suya la joven no carecía de valor no la habían atemorizado pero no ignoraba que en sus circunstancias le era forzoso resignarse a todo sacrificio además no era seguro en su sentir que iba a caer exanime el punto de verse unida por el matrimonio al viejo de las manos sangrientas el tocado de las mujeres del desierto es fácil y sencillo y el de la hija de Tongana se termina muy pronto es un bien corta diferencia el mismo que elusió en las fiestas de las canadas en la costumbre de la tribu la madre de la novia la presentará al futuro esposo y después del cambio de algunas prendas que consisten en adornos para ella y en armas de lujo para él única ceremonia nupcial de los jíbaros se seguirá el festín donde se servirán exquisitos pescados lomos de ciervos y pechugas de pavas y se vaciarán muchos cántaros de aromática chicha cuando se encierra a los recién casados en su cabaña deber de aquella madre es también entornar la puerta y velar junto a ella hasta la aurora a fin de evitar que el envidioso monjía vaya a causarles algún mal durante el sueño y que esparza sobre ellos el veneno de la esterilidad llega la hora de la ceremonia esperada y aguarmaki y aguarmaki ordena que comanda sea atraída su presencia la madre temblando y con la vista baja conduce a su hija le tiembla más y cuya mano que lleva así suavemente le parece un trozo de nieve esta es grande hermano y amigo dice Pona la nueva mujer que has escogido para que te dé hijos robustos y valerosos arregle todas las noches las pieles del lecho huesa la carne para tu alimento y te sirva la chicha de yuca le trae un arco hermoso y un aljaba de nombres y esparza una vez en prenda de que la tomas por esposa una faja bordada con que sujete la ropa a la cintura un pendiente de tallo y tres guindiatas de colores para adorno de su cuello y pecho enseguida puedes ceñirle los brazos con la piel de la culebra verde y contarla tuya la guarmati se pone en pie con bastante dificultad y entregando a manda las prendas que su madre le ha exigido le dice toma joven hermosa la faja el tallo y los guindiacas que son la prueba de que te admito entre mis esposas la hija de Tongana tiende en silencio las trémulas manos cual si otro contra la voluntad de ella la mudiese toma esas prendas en la siniestra y las aplica el corazón mientras con la derecha le entrega al viejo el arco y la aljaba luego jaguar maki rodea la parte superior de cada brazo de la esposa con la simbólica piel de la culebra verde y dice que el dios bueno y los genios benéficos y los protectores soplen sobre ti que den la virtud de la fecundidad y seas madre de muchos guerreros los concurrentes celebran con voces de aplauso el sencillo rito que acaba de unir al más valiente y benemérito de los jefes del desierto con la más linda de las vírgenes del pastazo los tamboriles y pífanos acuerdan la selva y comandarse a sombra de cómo puede sobrevivir a un acto que debía traerle al punto el término de la vida en medio de su sorpresa y dolor de verse viva y en pie después de haber faltado a las inmensas de fidelidad hechas a cabo que acusa a sí misma por este crimen que argulle contra su amor y se dice interiormente bañándose en lágrimas ay no he amado bastante al joven extranjero no le he amado cual lo merece no le he amado de la manera que él me ama que ingratitud la mía que infamia curarle fidelidad hasta la muerte y no morir no era esto la única prueba que yo podía darle de que mis palabras no eran mentira y de que mi afecto era semejante al suyo vivo ay de mí pero ¿es verdad que este cuerpo que estoy calpando no es un cadáver? siento helada helada como un cuerpo sin alma sin embargo respiro ¿cómo puede estar mi espíritu amarrado a esta carne que ya va a devorar la tierra? ah no hay duda yo vivo y esta desgracia viene a coronar todas las que abruman mi desdichado corazón oh blanco oh carlos si tú no me hubieses prohibido el nombre del buen dios no era el único remedio al mal de tu separación y de mi infidelidad el polvo del sueño eterno que llevaba conmigo pero buen dios tú hablaste por boca del extranjero ahora ¿qué debo hacer? quisiera huir ¿y cómo huiré? si fuera posible buscar al blanco a ese genio hermoso venido detrás las montañas para arrebatarse mi voluntad como el aluvión la hoja en él caída oh cómo le abrazara las rodillas postrándome ante él y le pidiera perdón de mi delito viva de él sólo debo ser muerta bien pudiera yaguarmaki disponer de mi carne y de mis huesos avanzada estaba la noche la lumbre de los hogares y la llama de las teas se apagaban los tamboriles daban escasos sonidos las voces de los indios se disminuían la embriaguez y el sueño iban rindiendo todas las fuerzas y matando la alegría del festín la embriaguez es la asesina del contento y el gozo almas del festín y éste sin embargo la busca la llama la trae por fuerza a su seno cosa de los hombres el viejo tongana derribado en un rincón dormía inmóvil como una momia la mayor parte de los guerreros se habían retirado a sus cabañas y yaguarmaki casi sin sentido se ha puesto en su lecho muchos juzgaron que su estado de marasmo provenía del exceso del licor que había bebido y que al amanecer se hallaría con sus facultades intelectuales cobradas pero no faltó quien se alarmase en atención a lo enfermo y débil que estuvo los últimos días y hasta los momentos mismos del matrimonio su manda fue encerrada con él y le pareció que la ponían en la huesa junto con el cadáver del curaca su madre se sentó a la puerta hacia afuera para velar por el sueño de los novios el miedo al monjía hacía temblar a la anciana que se puso a murmurar algunas truncadas frases de olvidadas oraciones cristianas si se duerme un solo momento aquel genio malo en forma de lechuza agitará las alas sobre la cabaña y el seno de la esposa no concederá jamás y si llega a tener un hijo morirá en el infierno y al contrario la aurora incontestable en la vigilia los felices cóndules tendrán el primogénito varón y tras él nacerán otros y otros hijos altos inteligentes robustos y fuertes como el aguano y el cindillo la joven arrimada a la tarima de su esposo y con la faz oculta entre las abiertas manos se puso a meditar en los arbitrios de que pudiera valerse para librarse de la desgracia que pasaba sobre ella no le quedaba otro que la fuga más como verificarla este era el punto para cuyo arreglo llamaban todas las fuerzas de la inteligencia y todo el vigor del ánimo a donde iría aquí no había que vacilar a donde clamara por ella la voz del amor el silencio y la oscuridad cuelen ser a las veces los maestros de la prudencia y la astucia y Kumanda que de ellas tanto había ministerio cabilaba y cabilaba de repente el anciano curaca se mueve y murmura palabras que la joven no comprende luego se queja suspira anhela y le crujen los dientes Kumanda se sorprende y endereza en actitud de huir mas se reanima se aproxima al viejo y le palpa el corazón y la frente observa que el primero da pulsaciones lentas y desiguales y que la faz está empapada en frío y meloso sudor los cabellos se le erizan cual si hubiese tocado un cadáver retira la mano con presteza y retrocede está en verdad encerrada en un sepulcro que pasa con yawarmaki este se estremece de nuevo y con tanta fuerza que hace trackear el rústico lecho y comienza a hacer sonar alternativamente los remordidos dientes de un áspero y miedoso ronquido Kumanda se acuerda que en un ángulo del aposento hay un fogón haya entre las cenizas una brasa la toma sopla y aviva acercándola a la faz del anciano a quien haya en las agonías de la muerte y ve sus últimas vascas las últimas contorsiones de los ojos lacrimosos los últimos convulsos movimientos de los labios que dejan escapar el angustioso aliento en que sale envuelta el alma aterrada la joven deja caer la brasa y contiene apenas el grito que iba a lanzar desde lo íntimo del pecho herido por tan inesperado suceso en el movimiento que hace al retroceder la tarima se golpea contra la puerta de guadúas partidas a suenas y así alzase a este y llama a su con voz baja madre contesta que manda en acento congojoso hija replica la anciana te siento asustada que sucede ha venido a perturbar tu sueño el malvado monjía no obstante que no he pegado los ojos no madre es que hay corazón el jefe ha muerto el jefe ha muerto repitió pasmada la madre si y es preciso que me saques de este aposento porque no quiero estar con un hombre sin alma y helado como la nieve ay comandada comandada de mi vida te amenaza un terrible mal y es preciso que te salves en medio de sus cuitas y angustias no había pensado la joven que podían sacrificarle para que su cadáver acompañase a el del curaca de los paloras y las palabras de Pona la conturbaron a pesar de que su ánimo valeroso que tantas veces se mostró sereno delante de la muerte y que aún le había deseado en cuanto vio finado al jíbaro cuya unión la horripilaba hubo en ella una como reacción a la vida desligada para siempre del bárbaro y no ignorando que Carlos vivía se abrió su corazón a la esperanza como se abre la rosa a recibir las perlas del alba y las primeras luces del cielo la perfumada brisa del consuelo rodeó a la joven y penetró en su organismo cierto elemento vital que la hizo juzgarse con vigor para cualquiera tentativa audaz que la restituyese a los brazos del amado extranjero quiero vivir se decía oh ahora sí quiero vivir para buscar al blanco y juntarme con él y amarle más si es posible de cuanto hoy le amo si doblaré el ardor de mi pasión y repararé el delito de no haber caído sin vida en el momento en que estreché a mi corazón las premios de Yaguarmaki y este me señala los brazaletes del matrimonio no quiero que me ahoguen en el agua olorosa ni que me pongan junto a los huesos del viejo curaca a quien siempre temí y nunca amé moriré cuando sea preciso por el amado extranjero oh entonces no temeré ni vacilaré viva muerta de cualquier manera junto al blanco a sus contactos se revivirían de gozo hasta mi ceniza extranjero hermoso extranjero amado y hermano mío ¿dónde estás? ¿dónde podré hallarte? para vivir o morir dichosa a tus pies estos tiernos y apasionados pensamientos de la hija de Tongana fueron expresados en dos palabras madre sálvame lo que sintió la pobre anciana al oírlas no es decible hija de mi alma contestó ojalá pudiera convertirme en una ave grande y tú fueras una avecilla para llevarte sobre mis alas a donde los paleras no supiesen de ti pero ahora tú misma con mis consejos y mi ayuda tienes que hacer lo posible para evitar la terrible agua de las flores olorosas que mañana prepararán las mujeres de la tribu es preciso que fugues pero si sales por esta puerta hay de tu infeliz madre que tampoco quisiera morir oye pues florada la tierra hacia la parte de atrás de la cabaña y vete por ahí camina toda la noche haz de modo que tus huellas no se puedan seguir fácilmente ojalá pudieras pisar como los guiños o los ángeles que ni hacen ruido ni hajan la hierba mañana no malogres la luz del sol y sigue andando acércate unas veces a la orilla del palora otras aléjate de ella otras pasa a nado a la opuesta margen y andando sin descansar pues caer en andoas con cuatro solos y cuatro años de la santa una vez allí los cristianos de ese pueblo les sabrán defender y espiritualmente el joven blanco mirará por ti los consejos de Pona eran prudentes como un malo que escuchó que no pensó y luego hizo sin ninguna dificultad un orado y salió fuera su madre que la esperaba la dijo hija mía un momento malogrado te traería grave peligro de perecer o dos duermen la madre luna está por ahora muerta pero hay numerosas estrellas y su luz te es favorable vete no olvides mis advertencias enseguida le quitó entrambos brazaletes de piel de culebra y los tiró lejos de sí y sacándose del cuello la bolsita de piel de ardilla en que tenía encerrado el misterioso amuleto añadió llévate esto y nada más y nada temas tú sabes que aquí hay oculta una prenda de virtud maravillosa por ella ni aún el malvado monjía se atrevería a llegar a ti la joven la tomó con veneración la besó y se la suspendió al cuello los cristianos agregó la madre usan también el signo de la cruz sabes hija mía que no he olvidado esta práctica que aprendí en otros tiempos que nada te falte para que llegues para que lleves camino acercado y salves tu preciosa vida y bendijo tu mandá que dobló la frente sobre el materno pecho como la tierna rama azotada por el viento se dobla sobre el viejo tronco abrazáronse estrechadamente y derramando abundantes lágrimas se separaron la una se internó en la selva y las sombras la envolvieron y absorbieron al punto la otra fue a sentarse a la puerta de la cabaña a esperar temblando lo que acontecería a la mañana siguiente cuando se descubriese por los valoras la muerte del curaca y la desaparición de su joven esposa capítulo número 16 sola y fugitiva en la selva en nuestra zona cuando el cielo está limpio de nubes las estrellas despiden tanta luz que reemplaza la de la luna merced a ella Kumanda pudo guiarse fácilmente en su fuga caminó caminó un largo trecho formando ángulos entre las márgenes del río y el fondo del bosque halló un arroyo y le pareció buen expediente para hacer que desaparezcan del todo sus huellas el caminar otro largo espacio por dentro de él luego tomó la ribera del palora y descendió por ella rectamente y volvió a dejarla cuatro veces y otra y otros cuatro tornó a sí mismo a caminar por sus arenas esta manera de caminar alargaba el trayecto pero con ella pretendía la joven desorientar a los jíbaros que luego se lanzarían en su persecución y que tienen el instinto del galgo para seguir una pista las monótonas voces de los grillos y ranas turbaban el silencio del desierto de cuando en cuando cantaba la lechuza o el viento azotaba gimiendo las copas de las palmeras o se escuchaba el lejano ruido de algún árbol que vencido por el peso de los siglos y ahogado por las lianas venía a tierra estremeciendo el bosque y destrozando cuanto hallaba al alcance de su gigantesca mole los micos los saínos las aves al sentir ese terremoto de sus moradas huían galecándose entre las ramas y dando chillidos de espanto más a poco se restituía la calma y solo quedaba la desapacible música de los reptiles y bichos hijos del agua y del cieno que no cesan de zumbar y dar voces en diversos términos durante el imperio de las nocturnas sombras los fuegos fatuos se enredaban entre los materiales y desaparecían o vagaban un instante sobre las aguas estancadas e inmóviles billares de luciérnagas recorrían lentas el seno tenebroso de la selva como pequeñas estrellas volantes a veces se prendían en la suelta cabellera de la forma incestitiva o se pegaban a su vestido como diamantes con que la misteriosa mano de la noche la engalanaba otras veces no eran los luminosos insectos los que brillaban sino los ojos de algún gato montés que andaba a casa de las abecillas dormidas en las ramas inferiores o en los nidos ocultos en la espesura su manda se asustaba y huía de ellos apretando contra el pecho el amuleto o haciendo una cruz el cansancio la obligaba en ocasiones a detenerse y arrimada al tronco de un árbol dejaba repostar algunos minutos los miembros que empezaban a flaquear con el violento ejercicio pero una fruta pasada de sazón pedía al breve impulso del céfiro nocturno y descendía desde el alta copa del árbol golpeándose de rama en rama hasta dar en el hombro de la joven la cual no miraba este sencillo suceso como obra de la naturaleza que hacía caer esa castaña o esa uva silvestre para el alimento de los animales que rastrean el suelo todas las mañanas y aún del hombre perdido en las células sino como el aviso de algún genio benéfico para que siguiese caminando y huyese más a prisa de la tribu de los paloras dejaba entonces el grato a Rimo y se echaba a andar con nuevo vigor pues le parecía escuchar las pisadas de sus perseguidores que se acercaban no sabía entre tanto dónde estaban y cuánto se había alejado del punto de donde partió sin embargo iba siempre por la margen del río y no podía dudar que había caminado mucho en una de las veces que la fatiga la obligó a sentarse en las bambas de un matapalo observó que el tronco recibía una luz pálida e indecisa diferente de la luz de las estrellas alzó los ojos al verlas y las halló un tanto descoloridas y el manto de la noche no poco cambiado de tinte y la escopa de los árboles menos confusas advirtió que rayaba la aurora y sintió que con ella recibía su alma algún alivio cuando la claridad fue mayor se limpió el sudor con las tibias aguas de una fuente silla y viéndose en sus cristales arregló el cabello de manera que no se le enredase en las ramas recogió más bien los vestidos con las espinas de chonta y el cinto de hauchama y emprendió la continuación de la fuga el recuerdo de que a esa hora probablemente advertirían los jíbaros la muerte de jaguar maqui y la desaparición de ella a ligerosos pasos quince días antes amaneció junto a Carlos presa por los morones después de haber andado proceda también gran parte de la noche entonces se la animaba la presencia del amado extranjero ahora además del temor de dar en manos de los bárbaros la anima a sí mismo la esperanza de volver a verle de volver a juntársele quizás para siempre con la imagen de Carlos en el corazón salió de la cabaña con ella vagó en la oscuridad de la noche con ella le ha sorprendido la luz de la mañana su pensamiento es Carlos su afecto Carlos Carlos su esperanza Carlos su vida cada paso que va la acerca a él cada hora que transcurre la aleja de la muerte y aproxima a la salvación crece la diurna luz y crece juntamente la expansión del ánimo a medida que el sol sube a los cielos se levanta el espíritu de las regiones de una dulce consolación si no fuese imprudencia y la fatiga no le impidiese la inocente joven cantaría como en otras mañanas más felices al acercarse al arroyo de las palmas pero mentalmente recorre las sencillas notas de sus predilectos yarabíes toda la naturaleza la convida a acompañarla en sus magníficas armonías matinales hay gratísima frescura en el ambiente dulces sus cirros en las hojas suave fraganza en las flores y una infinidad de aves bergean pían o cantan y otra infinidad de mariposas de alas de raso y oro dan vueltas incesantes cual si en áreas danza siguiesen los caprichosos compases de aquella maravillosa orquesta de la selva en esos momentos comandazo olvida de todo peligro y dolor no es posible conservarlos en medio de esta fiesta de la naturaleza su corazón está en concordancia con la frescura del ambiente y el sucirro de las hojas y la fraganza de las flores lo está con las aves que trinan con las mariposas que danzan con toda la belleza de la mañana en la soledad del bosque con todo el esplendor del cielo en las regiones por donde el astro padre de la luz transita todos los días un pabellón de lianas en flor intercepta el paso a la doncella prófuga es preciso abrir esas cortinas para facilitarse el camino abrilas con grave sorpresa de un enjambre de amelados bellos insectos que se desbanda y huyen pero en el fondo de tan rica morada duerme encogida en numerosos anillos una enorme serpiente que al ruido se despierta levanta la cabeza y la vuelve por todas partes en busca del atrevido viviente que se ha aproximado a su palacio asustase comandá retrocede y procura salir de aquel punto dando un rodeo considerable tras las lianas haya un reducido estanque de aguas cristalinas su marco está formado de una especie de madreselva cuyas flores son pequeñas campanillas de tener de plata unidas con badajes de oro y de rosales sin esquinas cuajado de botones de fuego a medio abril por encima del marco ha deblado la cabeza sobre el cristal de la preciosa fuente una palmera de pocos años cual si fuese el narciso de la vegetación parece encantada de contemplar en él su belleza la joven embelesada con tan hechicero cuadro que detiene un instante siempre sed se aproxima a la orilla toma agua en la cavidad de las manos juntas la acerca a los labios y haya que es amarga y fétida deja a la izquierda la linda ingrata fuente y continúa siguiendo el rumbo de la fuga con ligero paso el sol se ha encombrado gran espacio y la hora del desayuno está muy avanzada cumanda siente hambre busca con ávidos ojos algún árbol frutal y no tarda en descubrir uno de uva camadrona a corta distancia o dirige a él y ahí no cansa de buscar por el suelo algunos racimos de la explícita fruta mas cuando va a tomarlos advierta el pie del tronco y medio escondido entre unas ramas un tigre cuyo lomo ondea con cierto movimiento fascinador la uva atrae al saíno al tejón y otros animales y estos atraen a su vez al tigre que los acecha especialmente en las primeras horas de la mañana la joven que felizmente no ha sido vista por la fiera se aleja de puntillas y luego se escapa en rápida carrera cuantos desengaños en menos de medio día serpientes entre las flores amargura insoportable en los cristales de una fuente fieras al pie de los árboles que derraman sabrosos y nutritivos frutos la naturaleza presenta imágenes de la sociedad hasta en los desiertos donde por maravilla respira algún ser humano la inocente comandá no puede hacer esta aplicación moral de las contrariedades que haya en su camino pero se entristece en sumo grado tomándolas por augurios de su futura suerte al fin unos hongos dulces y el blando cobollo de una tierna palma sacian el hambre de la prófuga pero hacele aumentado la sed y no no haya un arroyo donde apagarla en vano busca algunas gotas de agua en los calices de ciertas flores que suelen conservar largas horas al rocío el sol es abrasador y los pétalos más frescos van resistándose como los sedientos labios de la joven en vano prueba repetidas veces las aguas de palora este río no es querido de las aves a causa de lo sulfurio y acre de sus linfas y los indios creen que el beberlas empozoña y mata es más de mediodía y el calor ha subido de punto parece que la naturaleza sufocada por los rayos del sol ha caído en profundo retardo ni el más leve soplo del aura ni el más breve movimiento de las hojas ni una ave que atraviesa el espacio ni un insecto que se arrastre por las hierbas ni el más imperceptible remol es la calma chicha del océano de las selvas es una inmovilidad indescriptible es la ausencia de toda señal de vida es la misteriosa sublimidad del silencio en el desierto creería se que se ha dormido en su seno alguna divinidad y que el cielo y la tierra han enmudecido de respeto no obstante de cuando en cuando atraviesa el bosque un sonido una voz sorga y dada a un grito agudo de dolor o un sonido metálico y percusiente tras cada una de esas rápidas y raras voces de la soledad se aumenta el silencio y el misterio y el espíritu se siente sobrecogido de invencible terror su mandares fallece sus pasos comienzan a ser vacilantes e inseguros y los ojos se le anublan casi involuntariamente se recuesta sobre el musgo que cobija las raíces de un árbol y busca en el fondo de su alma la virtud de la resignación al triste fin que juzga inevitable pero le es difícil hallarla porque su corazón clama como nunca por la vida ahora que camina oyendo de la muerte hacia donde espera abrazar el objeto de su pasión y de todas sus aspiraciones como ay como parecer lejos de como perecer lejos de Carlos cuando quizás dos días después falle en sus brazos la plenitud de la dicha tantas veces soñada y por la cual delira este pensamiento rehace las fuerzas morales de la hija de Tongana y ese rehacimiento le vigoriza algún tanto el cuerpo acuérdase al mismo tiempo de haber oído a un salvaje como una vez descubrió una fuente para apagar la sed cava la tierra mete la cabeza en el hueco y atiende largo espacio por ahí ah si no me engaño murmura y en el acto se dirige a un punto algo distante del amargo río repite la observación por dos veces en cada una de las cuales se detiene menos al fin llega a un lugar donde se levanta del suelo húmedo unas matas bastante parecidas a la menta en medio de ella hay una charca y en este habitan unas ranas cuyo grito aunque leve alcanza a percibir comanda bebe de esas aguas hasta saciarse y siente singular alivio ojo cuánto más benéfico es este humilde depósito del refrigerante líquido el gran caudal del palora donde no pueden humedecer el pico las sedientas abecillas más al palora se dirige otra vez la joven tomando un camino oblicuo de aquellos anchos y limpios que admirable industria abren las hormigas por espacio de largas leguas y logra adelantar bastante en su fuga descansa un momento en la orilla mientras mide con la vista la anchura del cauce que se mueven las ondas pausadas y serenas y reflexiona sobre el punto más a propósito donde conviene arribar al frente echase a nado enseguida y en pocos minutos está en la margen opuesta por la cual sigue andando más de una hora después se le han hinchado y lastimado con tan larga y forzada marcha los envuelven hojas de matapalo buenas para calmar la inflamación y los dolores en el decir de los indios cambia las sandalias que se le han despedazado con otras que improvisa de la corteza de zapán y torna a caminar viene la noche acompañada de brillantes estrellas como la anterior y la virgen de las selvas con breves intervalos en los que se le ve obligada a descansar no obstante el anhelo de adelantar más y más en la fuga marcha entre las sombras cuidando siempre de no llevar vía recta sino de setear como lo había hecho en la otra margen del río cruce el alba brilla un nuevo día y se repiten algunas escenas de la víspera Recomandano pasa por tantos peligros si bien el cansancio la abrima y crece el dolor de los lastimados pies con todo conoce que ha adelantado mucho y que se avecina al antiguo hogar de sus padres abandonado a la sazón desde donde empieza cruzar la selva por la derecha en busca de andoas o al menos de alguna de las chacras que sus habitantes poseen en la orilla del pastazo faltan casi dos horas para la noche y ha habido en el cielo un cambio súbito de esos tan frecuentes en la zona tórrida está cubierto de negras nubes y acaso sobrevendrá la tempestad y al fin llegarán las sombras nocturnas sin ninguna estrella en efecto óyese a lo lejos un trueno sordo y prolongado a poco otro y luego un tercero más cercano violentas rápidas de viento que vienen del este sacudan las copas de los árboles que lanzan rumor bronco y desapacible semejantes al del primer golpe del alivión que arrebata las hojas secas de la selva al de las olas del mar que ruedan tumultuosas sobre la arena de la orilla y se estrellan en las rocas o bien se cruzan en la espesura y dan agudos y prolongados silbidos silbos chocando y rasgándose en los troncos nirranas una lluvia de hojas desciende de las cómodas del bosque pero el viento las toma en sus alas y las levanta otra vez en raudo remolino por encima de todos los árboles para dejarlas caer en otro punto distante Kumandan se compara a sí misma a una de esas hojas y suspira tristemente el estado de la atmósfera y el temor de una noche tenebrosa alarman a la virgen del desierto mas por dicha advierte que la parte de la selva por donde Camila está bastante desembarazada de rastreadas malezas y es algo conocido y aun el trayecto que deben dar es muy largo todavía cree que no le será difícil seguirle no obstante la oscuridad hasta las cabañas de su familia además puede decirse que la oscuridad es menos oscura siempre para los ojos de un salvaje multitud de aves se acogen guiando al abrigo de sus nidos o de sus pabellones de musgos y lianos y una partida de micos mete una espantosa bulla al saltar de rama en rama en la precipitada fuga en que la pone la tempestad las nubes han bajado hasta tenderse sobre la superficie de la selva como un inmenso manto fúnel las sombras se aumentan y comienza la lluvia la primera descarga suena estrepitosa en los artesones de verdura y solo defiende hasta el suelo tal cual gota acompañada de la hoja que se desprendió con ella pero enseguida el cielo del bosque arroja el agua que recibió de las nubes y la tempestad de abajo es más recia que la desincadenada encima hojas ramas testones enteros vienen a tierra luego son árboles los que se desploman y aún animales y aves que han perecido aplastados por ellos o despedazados por el rayo que no cesa de estallar en todas partes por todas partes así mismo corren torrentes que barren los despojos de las selvas y los llevan arrollados y revueltos a botarlos a los rullos principales comandá se ha guarecido bajo un tronco único asilo para estos casos en aquellas desiertas regiones de pies pero medio encogida en su estrecho escondite el espantoso grabado en el semblante temblando como una azucena cuyo tallo bate la onda del arroyo y puestas ambas pálidas manos sobre la reliquia que prende del cuello pende del cuello siente crujir la tierra y los árboles a su espalda y a sus costados y gener uno tras otro los rayos que se hunden y mueren en las ondas que pasan azotando la orilla en que descansan sus plantas nunca había visto espectáculo más terrible e imponente ni nunca se halló como ahora por completo sola en esas inmensas regiones deshabitadas cercada de sombras densas y amenazada por las iras del cielo cuyo favor invocaba con toda el alma una hora larga duró la tempestad cuando cesó del todo la noche había comenzado y era tan oscura que aún la vista de un salvaje apenas podía distinguir los objetos en medio del bosque a los relámpagos siguieron las escalaciones rápidas y silenciosas iluminaban los senos de acudas encantadas y aceleradas al sublime estriendo de los rayos y torrentes sucedió el rumor de la selva que sacudía su manto mojado y recibía las caricias del séfiro que venía a consolarla después del espantoso que acababa de estremecerla las plantas como incitadas por una oculta mano erguían sus penachos de tiernas hojas y los insectos que habían podido salvarse de la catástrofe levantaban la voz saludando la calma que se restituía a la naturaleza algunas aves guiaban llamando al compañero que había desaparecido y que ya no volverían a ver ni con la luz del día el bramido del tigre sonaba allá distante como los últimos tronidos de la tormenta que rumores que ruidos que voces quejas frases misteriosas legarias elocuentes de la creación elevadas a Dios que ha querido conmoverla con un tremendo fenómeno que ni la lengua ni el pincel podrán nunca bosquejar el cielo comenzó a despejarse y algunas estrellas brillaban entre las aberturas que dejaban las negras nubes al agruparse al oeste como magníficos diamantes en el terzo pecho de joven diuda cuando levanta algún tanto el crespón que la cubre con esta escasa luz que apenas penetraba en la espesura resolvió Kumanda seguir su camino hizo bastón de una rama y empezó a dar pasos como una pellizuela conocía la dirección que debía llevar y fiaba en su admirable vista que luego acomodada a las sombras le permitiría andar más libremente pero con todo jamás se había visto rodeada de mayores obstáculos ni abrumada de más grande angustia aquí se atollaba en el fango que dejaron las aguas detenidas allá daba con los restos de una zarza espinosa desgarraban los pies luego un ceibo gigante caído pocos momentos antes se la obligaba a dar un gran rodeo y por último tuvo que badear con inminente peligro un río que ella conoció pobre arroyuelo y que las aguas de la tempestad le habían ensordecido y puesto terrible pero este encuentro le fue al mismo tiempo consolador porque conocía que sus cabañas estaban ya a corta distancia ¿cuántas veces vino este arroyo a llevar agua en la calabaza suspendida de una correa de jauchama? en adelante anduvo con mayor desembarazo a 500 pasos del arroyo halló la semejante de yucas después la hermosa hilera de plátanos tras ella las cabañas cabañas pocos días antes tan animadas alegres y llenas de dulce paz ahora abandonadas tristes silenciosas como la muerte y dominadas por una paz que infundía dolor al verse adelante de ellas comandano pudo contenerse el más agudo pesar le rasgó las entrañas que arrimó a una de las puertas ocultó el rostro con ambas manos y soltó el llanto exhalando quejas las timeras que turbaron el silencio de la soledad y fueron repetidas por los ecos del río y de la selva no llora con más ternura ni se queja en voz más lujubre la tórtola junto a su nido vacío no quiso penetrar en el aposento de sus padres y se sentó en el umbral dándose luego a multitud de recuerdos dulcemente dolorosos como la tumba de un ser amado rodeado de flores y bañada por la blanda luz de la luna todo estaba allí en armonía con el estado de ánimo de la infeliz comandá las casas sin sus dueños la selva maltratada por la tormenta las sombras la soledad el silencio un incidente inesperado viene a dar un toque más al doloroso cuadro de la joven que se le acerca un bulto arrastrándose y dando lejos quejidos es el perro de la familia que agoniza de hambre pero que no ha querido dejar su puesto de guardián de la casa de sus amos el silencio se acercaba a su manda y haciendo los últimos esfuerzos viene a sus pies a perecer en los troncos cortes del cariño que todavía puede consagrarla este encuentro la conmueve de nuevo y aviva su llanto el buen animal le lama los pies lastimados ella lo devuelve caricia por caricia y le habla con dormida cual si pudiese entenderla apesarada de no poder le dar cosa alguna que coma pobrecito le dice pobrecito a ti también te ha sobrevenido el tiempo de la desgracia y te estás muriendo de hambre solo por ser leal y bueno cuanto me duele no poder hacer nada por ti no poder darte ni un becado transcurrido buen rato como anda dejó de llorar y meditaba sobre la manera de terminar su fuga no estaba aún cerca de Amboa y tenía que vencer algunos dificultos en el de Amboa de Amboa ¡Suscríbete! 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 Y tenía que vencer algunas dificultades atravesando el bosque, tendido al oeste de la población por espacios de bastantes negras. Por agua el camino es corto y fácil, y cuando el río está crecido, como en la actualidad, la navegación es, aunque hasta es peligrosa, rapidísimo. ¿Pero por dónde hubiera una canoa para emprenderla? No obstante, tiene esperanzas de dar con la de algún pescador del pastaza, o de algún abrador que hubiera subido a la chaca. Si cerca ya de la reducción se ve en peligro de caer en manos de sus perseguidores, se echará a nado, que es para ellas una cosa de lo más asedero suarse de las olas del pastaza, cuando tantas veces ha pasado y repasado el palora en una misma mañana. Pero Kumanda no contaba con que éstas eran pruebas de la robustez y agilidad que en la presente no poseía. Así, dando y cavando, Kumanda maltratada del alma y cuerpo, se dejó rendir por el sueño. Este grato beneficio de la naturaleza, que mitiga a veces el dolor y restaura las fuerzas del ánimo. Fue cortísimo para la acuitada joven. Un ruido extraño le recordó sobresaltada. Advirtió que una luz roja, aunque no viva, la rodeaba. Dirigó la mirada hacia donde sonaba el ruido y vio levantarse por el lado en el que muere el sol una espesa columna de humo salpicado de innumerables centellas que morían en el espacio. Era un incendio, a no mucha distancia. No podía ser efecto de algún rayo, pues la tempestad había pasado ya completamente y era verosímil, fuese una hoguera incendida por los salvajes. ¿Quiénes podían ser éstos los paloras lanzados? Sin duda, en todas direcciones, en persecución de la fugitiva. Comprende la desdichada y la urgente necesidad de proseguir la marcha y ponerse en salvo. Alzase al punto que, al hacerlo, resbala y cae de sus pies la cabeza del perro. Está muerto. Las caricias que hizo a su ama le habían agotado las últimas fuerzas vitales. Ella vierte algunas lágrimas por la pérdida del único amigo hallado en su fuga por el desierto y echa a andar apresuradamente. Sigue como guiada por secreto impulso una vereda en tiempos felices por ella transitadísima y da pronto con otro recuerdo grato y triste a la par. Allí está el arroyo de las palmeras. El arroyo. Las palmeras. Ah, carísimos testigos del más casco y puro de los amores, de las más sencillas, tiernas y apasionadas confidencias, de los más fervientes y sinceros juramentos. También vosotros os habéis cambiado. El arroyo es un río y está turbio y brama y parece que amenaza de muerte a su amiga de ayer. Las palmeras están destrozadas. La una ha doblado tristemente la cabeza y apenas se sostiene en pie. Es la de Carlos. La otra. ¡Ay, la otra! ¡Qué ruina! Es la de Kumanda y está como su corazón. ¡Dios Santo! ¡Qué cuadro! ¡Y qué recuerdos! Allí le faltan a la joven voces y lágrimas que le sobra dolor. El dolor intenso nunca grita ni llora y como que se resiste a esas manifestaciones externas por no ser profanado por la indiferencia del mundo. Ese dolor necesita de lo más recóndito del santuario del corazón o de la tumba de un sepulcro, donde junto con el corazón debe ocultarse para siempre. La desolada virgen se llega a la palma medio viva. La habla en voz trémula y secreta. Palpa la inscripción, abraza el tronco negativo por el fuego y apoya un momento la cabeza en él repitiendo casi delirante. Carlos, Carlos, amado extranjero mío, ¿dónde estás? Al fin se aleja unos pasos y se sorprende de divisar una canoa que balancea en el río, atada a la raíz donde solían sentarse los dos amantes. Deteniese, no sabe qué pensar, se acerca a la orilla, vuelve a pararse. ¿Acaso los pescadores de andúas han subido hasta aquí? O tal vez es la canoa del extranjero. ¡Ah! ¡Así! Si así fuese. Este pensamiento la hace estremecer de gozo, pero en esta escucha un breve rumor hacia la parte superior del río, entre la espesura. Se sobresalta, pues cree que sus perseguidores se aproximan. Atiende de nuevo. ¿Es una voz humana? Sí. Si alguien habla por lo bajo, son ellos, piensa. Los paloras y al punto se echa de un salto a la canoa, hace un esfuerzo violento con ambas manos y arranca la atadura que la sujeta a la raíz. El río a causa de las avenidas baja ladoso, negro y rápido, y la barquilla es arrebatada como una hoja. Espantosa navegación, negro el cielo, pues hay todavía nubes tempestuosas que se cruzan veloces, robando a cada instante la escasa luz de las estrellas. Negras las aguas, negras las selvas que las coronan y recio el viento que las hace gemir y azota la desigual superficie de las olas. El cuadro que la naturaleza presenta por todos lados es funesto y medroso. El remo es útil, la canoa se alza, se hunde, choca contra la orilla y retrocede. Puede encontrar a que en los troncos se arrebatan las ondas. Da giros violentos y ahora la popa se adelanta levantando montones de espuma en la normal carrera. Ahora va saltando de costado el frágil leño como caballo brioso. El paciente del freno que lo contiene no toma en derechura la vía que debe seguir. Humandad tiembla de terror, ya no es la dominadora de las olas porque la acercan tinieblas y apenas divisa el enfurecido elemento que brama y apenas divisa y se agita bajo ella. Llevada por la corriente en medio de los despojos del bosque semeja una de ellos. Las sombras que parecen agruparse y condensarse más en un punto y el viento que sopla más directamente opuesto al curso de la avenida hacen comprender a Humandad que no solo ha salido del Palora, sino que se halla ya descendiendo por el estrecho del tallo. Todo se mueve a su vista en vertiginoso desorden. En el cielo cuyas nubes y estrellas parece que se vuelcan sobre el mundo, las masas informes y confusas de las selvas que parecen desplomarse una tras otra en los abismos de las sombras, las ondas que mojen sordas y amenazantes se baten y atropellan entre sí mismos, como que se devoran a sí propias para reproducirse luego y luego volver a devorarse. La joven prófuga ha invocado mil veces al buen Dios y a la Santa Madre, ha besado la reliquia que lleva al cuello, ha hecho cruces para adivantar al monjía y a quien atribuye la alteración de las aguas, las tinieblas y el viento. Al cabo, no le queda más arbitrio que abandonar del todo el remo, asirse fuertemente del borde de la canoa y cerrar los ojos, porque el aparente trastorno del cielo y la tierra va ya desvaneciéndola. Recurso vano. La infeliz está helada, siente angustia que la oprime el pecho, respira con dificultad. Los oídos le zumban y la inanición y el síncope van apoderándose de todo su ser. Las manos se le abren y caen, inclina la cabeza y todos los sentidos se le apagan. La canoa, juguete de la crecida violenta y de los iracundos vientos, ya no lleva sino un cuerpo inanimado, del cual puede desembarazarse en una de las rápidas viradas o en la más breve inclinación a que la obliguen las ondas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este especial, en este momento de la lectura en el que avanzamos el capítulo 15 y el capítulo 16. Así que, bueno, yo les voy a dejar aquí en la descripción los enlaces desde el inicio de la historia, si desean conocerla, para que puedan escuchar cómo inicia la aventura de Kumanda. Y bueno, en este punto ella está escapando, tratando de encontrarse con su amado Carlos, la India Kumanda. Así que espero que les haya gustado este especial. Sin más, bueno, recordarle mis redes sociales si desean seguirme. También recuerden activar las notificaciones para que se enteren cuando se está en directo. También pueden seguir a mi querido Safer of Balan o Fabri, que estás jugando actualmente el Alan Wake, que se encuentra en Game Pass de Xbox, en el Game Pass de Xbox. Y solamente agradecer a todos los que se pasaron al directo. Muchísimas gracias también a Gears of Shadow por pasar a saludar. Y nos estamos viendo en la próxima, espero que no se me haya olvidado nada. Este video, ya saben, está resubido al canal de YouTube. Pueden suscribirse, es gratis. Y bueno, vamos a continuar próximamente con el capítulo 17 que se llama Angustias y Heroísmo. Ya estamos terminando la novela, así que, bueno, no se pierdan lo que va a continuar. Si no, bueno, les deja como una inspiración para que si en algún punto ustedes logran encontrar esta novela, ya sea en PDF o en físico, que la puedan conseguir en alguna feria o en alguna librería, se las recomiendo mucho. La novela Kumanda, del autor Juan León Mera, que como les mencionaba. Pero se puede decir que es una novela romántica, de término indigenista. Describe de forma poética las aventuras de esta joven y de las tribus de la Amazonía del Ecuador. Así que, gracias a todos por estar allí. Que tengan un excelente día. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡G indicatec! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se entendí! Entonces, grabar conci. ¡Gracias y bebas! ¡Shaco!